En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por mil generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante seis días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vive en tus ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así se prolongarán tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni un buey, ni un asno, ni nada que sea de él. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Escuchad, pues, la parábola del sembrador. Todo lo que él oye, la palabra del reino, y no comprende que viene del maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en tierra pedregosa es el hombre que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no teniendo raíz. Es de corta duración cuando tribulación y persecución llegan por la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y seducción de las riquezas la ahogan y queda sin fruto. Pero aquel que fue sembrado en tierra buena es el hombre que oye la palabra y entiende. Este da fruto y produce. Produce 100, 60 o 30 veces lo que se sembró.